Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Habíamos hablado hace unos días de una nueva prueba de jugadores que se iba a realizar en el Club Defensores. Vamos a hablar con quien estuvo a cargo de esta actividad. Pablo Cuesta, que ya está en línea. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, como vos decías, ayer volvimos a traer una prueba de jugadores. En este caso se hizo presente el coordinador general de captación de Independiente Avellaneda, Claudio Terceira. La verdad que estoy muy conforme. Tanto la gente que está trabajando acá en Defensores, que está colaborando. Claudio también está muy contento por la organización y por la cantidad de chicos. Y otra vez, como la vez anterior, del buen nivel de jugadores que presenta la zona. Bien, bueno. ¿Cuántos fueron los chicos que finalmente se inscribieron para esta actividad? Mirá, ayer tuvimos desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, sin parar. Y fueron más de 260 chicos. Impresionante. La verdad que fue un éxito. Bueno, ¿cómo se desarrolló? Extensísima la jornada, digo, ¿cómo se desarrolló toda la actividad? Mirá, desde la mañana se arrancó con las categorías más grandes, categorías 2005-2006. Y seguimos así hasta las últimas categorías, que fueron 2011, 2012 y 2013. Y se jugaron más de 10 partidos. Y siempre, viste, con la atenta mirada acá del coordinador, de Claudio. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue la actividad? ¿Cómo sigue el trabajo? Bueno, ahora desde Independiente, Claudio se lleva a lo que él anotó. Que en la semana él me va a estar avisando qué chicos vio. Ya me dio un adelanto de que había varios chicos por categoría, que le habían gustado cómo se habían desarrollado. Y, bueno, después me voy a comunicar con la familia, me voy a comunicar con ustedes para pasar y para que la familia se entere, ¿no? Y para continuar con esto después, viste, en este proceso como hablábamos con la prueba anterior, que esto es un proceso, ¿no? Es el primer paso de este proceso. Bueno, justamente, y eso es lo que genera el entusiasmo, ¿no? De los chicos y de las familias, de estar presentes en estas pruebas, de mostrarse, de que otros clubes puedan ver cómo están jugando. Sí, sí, y la realidad lo que buscamos también es esto. Desde el club de defensores, acertar esta prueba para la comunidad, para los chicos de la zona, para los chicos que no tienen la posibilidad de viajar a hacer una prueba a Capital Federal o donde tenga que ser. Entonces, nosotros desde el club hemos decidido traer las pruebas para Pibajó. Pablo, veíamos también en las publicaciones que está realizando el club, de todo el trabajo que se viene realizando con los otros chicos, ya los seleccionados en la otra prueba, en la de la Escuela de Mascherano, todos tuvieron su práctica en la academia. Sí, como habíamos dicho, los 29 chicos que habían seleccionado tuvieron su práctica de entrenamiento. Fueron dos horas de un entrenamiento duro, donde hicieron fútbol también, y de los cuales 10 tienen que volver ahora el 20 de julio. Y ya con la idea de que si tienen otra buena práctica, como la tuvieron, pensar en un posible fichaje. Ahí para la academia. Bien, bueno, para ustedes como club, digo, también sumamente importante que esto vaya pasando, y desde diferentes instituciones. Sí, sí, nosotros desde el club estamos muy contentos, estamos contentos como venimos trabajando. Y, por supuesto, dejame agradecer a la comisión del club y a su comisión de inferiores, que, viste, sin el apoyo de ellos sería imposible. ¿Se va a seguir trabajando de esta manera? ¿Se está gestionando alguna otra prueba con alguna otra institución? Sí, sí, la idea es hacer dos pruebas más, en septiembre y octubre, porque ya después de noviembre, viste, que viene el Mundial. Claro. Así que no, la idea es, tenemos en carpeta dos más, pero bueno, ya me voy a comunicar con ustedes para contarles cuando esté cerrado. Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo por la información. Te dejamos seguir trabajando y vamos a estar atentos a todo lo que vaya surgiendo en materia de información de lo que fue esta nueva prueba. Bueno, Andrea, muchas gracias y siempre gracias a ustedes por estar. A disposición. Que tengas buen día. Buen día. Buen día. Resultado, en principio, una muy buena respuesta por parte de la gente que vino del club y aguardando que en los próximos días ya se brinde la información de quiénes serán aquellos que tienen la oportunidad de probar en el club.